Por fin pude abrir mis tijeras ¿Se acuerdan que ya les había publicado ahí de estas tijeras? Porque son muy buenas, ya las había utilizado Tengo un par de, bueno, unas, más bien unas tijeras en la cocina Y tengo esta, que ya es la que uso para el taller Esto es lo muy recomendable de Goodwill por el precio Que ahí les va a salir, les va a salir el código Ya sea que tú quieras vender esto en tu trapalería, en tu negocio O sea, hay unos precios de mayoreo ahí O quieras comprar, ahí tienes una referencia del precio Tiene diferentes productos, por ejemplo, tiene esta que es mucho más sencilla Y más económica, y esto es más para cosas de papelería Pero bueno, esta, aunque es como para cocina Que yo es donde la tengo, para el taller pues te funciona bastante bien Porque bueno, corta prácticamente pues todo Todos los materiales básicos, digo, tampoco son unas tijeras de aviación o de aviador Pero para todo lo que usamos aquí en el taller, este tipo de cosas Bastante bien, muy fino, estas ya las tengo un rato usando aquí Y ve, corta muy muy bien Este cable, por ejemplo Digo, no es para esto, son unas tijeras que son para cocina O para, pues de uso general Aquí las ponen de cocina, son de 8 y media pulgadas Pero pues para el taller, son de las que siempre hay que traer ahí Porque siempre hay que cortar cosas Abrir y funcionan muy bien Ahí está, ahí está, ahí está Ahí están, son las tijeras de Goodwill ¿Qué les parece? Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!